Buenas a todos, hoy os traigo este reloj de Soundpitch o Soundpitch, depende de como lo queráis pronunciar es el smartwatch, el número 2 y la verdad que tiene algunas mejoras que he visto en comparación con el número 1, su versión anterior y por ejemplo, una de las cosas que me gusta es que la esfera es redonda ha cambiado de la cuadrada a la redonda y luego, bueno, la verdad es que sorprendentemente la batería es un poquito más pequeña es de 220 mAh, pero la verdad es que a los 7 días, un poquito justo, me ha llegado y con todas las funciones activadas y demás si salís a correr o lo utilicéis un poquito más donde los sensores tengan que trabajar un poquito más se quedan los 5 días, pero así para un uso así medio normal, donde no sale mucho a practicar deporte la verdad es que va a venir muy bien para que aguante toda la semana es el típico reloj de cargarlo todos los días o cada dos días, en ese aspecto muy bien un reloj por unos 50 euros que vemos que tiene lo que es la correa de goma y luego lo que es también la hebilla no me va a dar ningún tipo de alergia, o sea que en ese aspecto muy bien ahí lo voy a acercar para que lo veáis y ahora después os lo enseñaré un poquito más de cerca para que veáis también pues un poquito como es el menú el brillo la verdad es que me parece adecuado, está bastante bien lo que es la esfera es de 1,8 pulgadas, o sea que también está también bastante bien es grandecito, ahora después lo veréis en la muñeca y bueno pues entre las funciones que trae pues un montón trae dos diales incorporados, puedes poner más de 40 que tienen en la nube el peso está alrededor de 38 gramos te mide la frecuencia cardíaca, rastreo de sueño alertas de llamadas, control de música donde puedes componer la siguiente canción la anterior, la música, ajustar el volumen tiene 12 modos deportivos bluetooth 5.1, no como el anterior que era 5 sirve para Android 6.6 siguientes y luego bueno, protector IP68 por lo tanto la verdad que está bastante bien para el agua y demás aunque no recomiendo sumergirlo mucho tanto por mi parte como por el fabricante sobre todo nada de agua salada pero bueno yo me he duchado con él y aunque no se recomienda mucho el agua caliente no me ha dado ningún tipo de problema no me ha ido mal para nada o sea que en ese aspecto la verdad es que muy bien y bueno pues eso es una de las funciones que trae y ahora me lo voy a poner en la muñeca si también veis como queda y os enseño un poquito los menús o sea que vamos para allá bueno pues aquí ya en un vídeo un poquito más de cerca vamos a probarlo sobre la muñeca y así también veis como queda aquí lo tenéis ya lo veis tengo una muñeca bastante pequeña y bueno queda bastante grandecito ahí lo tenéis bueno vamos a darle el botón para poder encenderlo y aquí veis pues una de las caraturas que tengo con su batería y el día de hoy y las pulsaciones que mide si le damos hacia abajo aquí nos va a indicar todo lo que son estas características de día esto nos va a servir para buscar el teléfono no sé si lo oiréis de fondo pero suena, funciona bien aquí vamos a poder regular lo que es el brillo que ya os digo de antemano que va bastante bien en condiciones de poca luz y de mucha luz va perfecto aquí vamos a poder poner el modo noche y aquí es donde vamos a poder ajustar pues todo lo que son las esferas que nos podemos bajar bastantes con lo que es la aplicación vale vamos a volver para atrás vamos a hacer esta por ejemplo y bueno pues aquí ya vamos a poder configurar para tomar un descanso cada cierto tiempo aquí vamos a poder ver lo que es el clima aquí vamos a poder ver lo del sueño si es ligero, si tenemos un sueño profundo bien, aquí vamos a poder iniciar la medición del nivel de oxígeno ahí lo tenéis, 97% o sea que perfecto bueno, vamos a seguir viendo aquí las pulsaciones la mínima y la máxima que hemos tenido o sea que también está bastante bien y aquí los pasos como hoy no he andado pues no me lo he puesto para andar pues no sale nada pero van bastante bien los pasos doy fe y luego aquí pues vamos a volver a lo que es el reloj y la hora y demás vale aquí en este otro lado volvemos a lo que hemos visto anteriormente y si bajamos vamos a poder ver todo ello si subimos vamos a poder ver el estado y vamos a poder entrar también un poquito más en detalles a ver, dónde están aquí el tema del deporte pues vamos a poder configurar todos esos que estamos viendo a continuación tiene bastante, o sea que está bastante bien luego aquí el registro del movimiento pues aquí vamos a ver los registros que hemos visto con el deporte y aquí pues vamos a poder ver lo que es las horas que hemos dormido bueno aquí también vamos a poder controlar la música aquí vamos a poder tener otras opciones más como es el cronógrafo, la cuenta atrás para buscar el teléfono entrenar la respiración o sea que también va a estar bastante bien ya veis tiene bastantes opciones o sea que en ese aspecto me gusta y luego bueno aquí lo vamos a poder apagar aquí vamos a poder también configurar otra vez la esfera o sea que también bastante bien y bueno ahora ya lo que toca es ir a la aplicación y a ver qué os parece la aplicación o sea que vamos para allá bueno y una vez nos hemos metido en la aplicación que se llama Live pues bueno le damos a buscar con lo que es el Bluetooth que ya lo veis que lo tengo conectado y le damos al Soundpatch Watch 2 bueno aquí como ya habéis visto lo tengo cargado al 100% y aquí es donde os digo ya que vais a poder configurar la esfera que queráis aquí vamos a poder configurar pues una imagen y vamos a poder meterla en lo que es el reloj o sea que en ese aspecto está muy bien vamos del álbum o hacer una foto y luego bueno pues vamos a poder poner el color de fondo de qué color queramos y luego las esferas que hay en línea pues ya veis que también tienen bastantes pues si no queréis poner una foto pues podéis elegir entre todas esta bien entonces ahora vamos aquí a poder configurar lo que es la detección de frecuencia caragliaca si lo podemos hacer manual o automático si lo ponemos en manual lógicamente vamos a ahorrar bastante batería aquí hay eso de los mensajes aquí le vamos a poder la opción de permitir o no permitir eso ya lo iremos viendo luego aquí vamos a tener el modo molestar para que no recibamos ningún tipo de notificación y por ejemplo para la hora de dormir o cuando estamos en alguna reunión pues aquí lo vamos a poder ver también aquí vamos a poder configurar las alarmas y el despertador aquí un recordatorio de sanitarismo pues si por ejemplo estamos mucho tiempo sentado pues nos va a recordar un poquito que nos movamos aquí aviso de llamada aquí tiene lo que es para que se ilumine automáticamente cuando levantamos la muñeca eso depende de nosotros también si lo tenemos encendido la duración de la batería será menor porque se encenderá pues a veces cuando no lo necesitamos o sea que depende de vosotros y luego bueno la duración de la pantalla pues aquí lo vamos a poder configurar el tiempo que queramos y luego pues aquí el sistema de horas 12 horas o de 24 horas la sincronización meteorológica aquí también le vamos a poder dar esperamos unos segundos bueno pues ahora veis que no carga ya lo veis viene bien así se ve que es lo que va bien este es lo y que es lo que va así así aquí como ya os he dicho no hay nada dado pero el otro día sí que lo estuve probando y aquí pues bueno podemos ver los pasos que di 4000 1300 este día di 16000 o sea que los pasos sí que es verdad que lo cuenta bastante bien y aquí vamos a poder configurar un objetivo para que nos salga una notificación cuando hemos cumplido el objetivo para saber que ese día hemos cumplido andando por lo menos y luego bueno pues ya tenemos la opción de día de semana mes y año si bajamos aquí las posiciones por minuto vamos a poder también ver lo que hemos tenido en lo largo de la semana mes y simplemente aquí vamos a ver la máxima la mínima y la media o sea que ahí está también aquí viene algo de información por si tenéis pues una alguna duda pues ahí tenéis un pequeño texto sueño sinceramente todos estos relojes de este umbral de unos 50 euros la verdad es que nunca me han funcionado del todo bien ya me habéis visto que me me lo he puesto durante dos noches y las dos noches me da la casualidad de que me he puesto 6 con 6 horas he tenido el sueño profundo el mismo sueño ligero entonces hay algo que no sé si es por mis pulsaciones que no la detecta bien o porque el reloj pues no es capaz pero ya lo veis 6 horas 37 en los dos días es es bastante raro y luego bueno pues como en otro caso aquí tenemos todo lo que es el texto para que nos dé un poquito más de información y lo mismo año mes y semana el consumo el oxígeno en sangre y aquí pues lo mismo lo vamos a ver por semana mes el máximo y el mismo que hemos tenido durante las veces que lo hemos configurado y aquí pues como siempre el típico texto que tenemos que nos ayuda un poquito a comprender todo lo que es y luego aquí pues bueno vamos a poder configurar nuestro peso para que se esté un poquito más estimado todos los niveles de oxígeno y los pasos y todo esto luego aquí en la gestión de tarjetas vamos a poder moverlo y desplazarlo según queramos que salga o que no salga y aquí pues ya veis vamos a poder coger y arrastrarlo para que no salga más arriba más abajo o como ya queramos y bueno pues prácticamente eso eso es todo espero que os haya gustado lo que es el reloj diseño los menús del reloj y los menús de la aplicación como siempre digo cualquier duda sugerencia comentario que queréis saber me lo vais a dejar aquí abajo en los comentarios y eso es todo chicos nos vemos y hasta la próxima